Pajadero. Señor, ¿estas son las placas de su carro? Sí. Qué pena, pero fíjese que hay un problema. Es usted un descuidado. Ahora ya me metió en un lío y todo por su culpa. Qué maravilla. Tenía que ser Valeria Landero. ¿Y usted qué se mete? Entrometido como siempre. Siempre tiene que estar donde no lo llaman. Ah, ¿no? No. ¿En vez de que viniera a ayudarme? No, claro. Para eso tendría que ser un caballero. ¿Y ustedes de qué se ríen? ¿Ya? ¿Ya qué? Este coche blanco, aunque se vea viejito, es de colección y es mío. ¿Y por eso me besas? No. Te beso para que no me alegres. Sabes qué noble soy. Noble. ¡Idiota! ¡Pasa tus gastos a mi oficina! ¡Qué divertido! Max. Buenos días. ¿Descansaste? ¿Qué pasó anoche? ¿Por qué hiciste en eso? Ya te dije, te quedaste dormida. Sí, lo recuerdo. En el comedor. Estabas muerta de cansancio. Sí. Por eso te estoy preguntando, ¿qué pasó? Nada. Te llevé a tu habitación. Sí, pero... Estaba vestida. Es muy incómodo dormir vestida. ¿Tú me quitaste la ropa? Contéstame, Max. ¿Quién me quitó la ropa? Yo. ¿Cómo te atreviste? Es muy incómodo dormir vestida. Estabas muy cansada. ¡Qué considerado eres, eh! ¡Suéltame! No, porque me pegas. Mira, dime qué pasó. Te juro que no pasó nada. Te doy mi palabra de honor. La verdad... Tuve que hacer un verdadero esfuerzo para no ceder a tus encantos. Tenías que haber llamado a Chonas y como dices, estaba tan dormida. No se me ocurrió. ¿Estás seguro que no me besaste? ¿Que si te besé? ¿Qué? ¿Te lo tengo que repetir todo? Ah, sí, sí. Sí te besé. ¿Ya ves? Eres un abusivo. Si ya decía yo que lo sentí. ¿Lo sentiste? ¿Cómo? En la boca. No, no, vale. Yo te besé, pero solo en la nariz. Seguramente lo soñaste. Estaba a punto de besarte en la boca, sí, pero... No quise hacerlo sin tu consentimiento. ¿Te pasa algo? No. Nada. Entonces dime que me amas. Dime que me quieres tanto como yo a ti. Sí. Igualito. ¿Qué te pasa, Valeria? Eres un hipócrita mentiroso. Mientras me dices palabras de amor, tu amiguita seguramente se está divirtiendo con tu teatrito, ¿verdad? Te odio, Maximiliano. Cálmate, no grites, Valeria. Yo grito cuando me da la gana. Y tú no eres nada ni nadie para impedírmelo. ¿Cómo te debes haber divertido conmigo? Valeria, escúchame. ¿Es por Lucy? Por favor, déjame explicarte. ¡Dejarte! Eso es exactamente lo que voy a hacer. Dejarte para siempre. Sí, búrlate. Que esta será la última vez que lo hagas. Porque, ¿sabes una cosa? Prometimos ser sinceros, ¿verdad? Pues después de conocer tu sinceridad, ahora vas a conocer la mía. También yo me burlé de ti. Quise hacerte creer que te amaba, pero no. Vine porque necesito dinero para salvar mi casa de las manos de Román. Pero ahora, prefiero que Román se quede con ella antes de pedirte a ti nada. Pues si solo viniste por eso, hubieras llamado y te ahorrabas el viaje. Tal vez por teléfono hubiéramos llegado a algún arreglo. Tú y yo nunca llegaremos a ningún arreglo. Bueno, ya basta, Valeria. Si como dices, ya no me necesitas, qué bueno. Haz como siempre lo que quieras, lo que te dé la gana. Pues lo que me dé la gana es irme. Irme lejos de ti. Quédate aquí con tu dinero para que sigas comprando amistades como las que tienes y quieres tanto. Adiós, Maximiliano.